Bueno mi gente, tenemos muy buenas noticias, y es que los medios nos acaban de informar que la Cámara de Representantes votó para evitar el cierre de gobierno, mientras el presidente republicano Johnson tuvo que depender de la ayuda de los demócratas. Y sabemos que esas son buenas noticias, ya que eso evitaría lo que se conoce como un cierre de gobierno, donde muchas agencias importantes iban a dejar de trabajar, se iban a retrasar aplicaciones, donde se podrían afectar algunos beneficios, donde no se iban a poder responder llamadas importantes de servicio al cliente, entre otras cosas. Pero la Cámara de Representantes con su nuevo presidente Mike Johnson, porque sabemos que los republicanos sacaron a McCarthy, si tenían la mayoría republicana, ¿por qué el nuevo presidente tuvo que pedirle ayuda a los representantes demócratas a que votaran a favor de este proyecto de ley para ellos poder aprobar la medida? Bueno, y la respuesta es que los mismos conservadores de extrema derecha que sacaron a McCarthy y pusieron a este nuevo presidente, también se habían revelado contra este nuevo proyecto de ley, la propuesta de Mike Johnson de financiar temporalmente el gobierno durante el año, aunque fue aprobada por un voto bipartidista de 336 a favor y 95 en contra. De esos 95 que le votaron en contra, 93 fueron republicanos. Estamos hablando de los mismos que votaron a favor para elegirlo a él como presidente. Y nos dice que esta fue la primera vez que el nuevo presidente republicano tuvo que forzar la aprobación de una legislación vital en la Cámara, mostrando así su voluntad de dejar atrás a sus republicanos de derecha. Y recordemos que esto fue exactamente lo mismo que hizo el último presidente, Kevin McCarthy, hace unas semanas atrás. ¿Y qué fue lo que le costó? Le costó la presidencia. Luego en una conferencia de prensa, Mike Johnson dijo que esto lo hacía para asegurar que el gobierno continuara funcionando. Y dijo que esto es una cuestión de conciencia para todos nosotros y que se lo debía al pueblo estadounidense. Pues por lo que vemos, este nuevo líder republicano está enfrentando ya el mismo problema político que condujo al derrocamiento de Kevin McCarthy. Pues cuál fue la razón de que estos 93 republicanos le votaran en contra a este nuevo proyecto de ley presentado por su nuevo líder. La razón es porque ellos exigían que esta resolución continua incluyera recortes presupuestarios del gobierno. Ellos dicen que el presidente Biden ha estado gastando demasiado. Y usted sabe que cada vez que se aprueba un proyecto de ley y el presidente de la Cámara da con el martillo, todo el mundo aplaude. Pero en este caso, en vez de aplausos y apretones de mano, lo que hubo fue una confrontación con el presidente Johnson cuando salía de la Cámara de Representantes. Y es que sin suficiente apoyo de la mayoría republicana, Johnson no tuvo más remedio que confiar en los demócratas para poder garantizar la aprobación de este proyecto y mantener en funcionamiento el gobierno federal. Pues actualmente esta resolución que fue aprobada está compuesta de dos partes. Una que financia temporalmente algunas de las agencias federales del gobierno hasta el 19 de enero y otra hasta el 2 de febrero. Lo que significa que cuando llegue esa fecha van a tener que hacer una nueva votación. Y actualmente algo que le gustó a los demócratas, pero que fue lo mismo que no le gustó a los republicanos, es que no tienen recortes profundos, los cuales los conservadores han estado demandando todo el año. Y todos sabemos y entendemos que el presidente Biden ha estado gastando mucho fuera del país en la guerra de Rusia y Ucrania. También entendemos que hay que recortar para afuera, pero a la vez hay que darles más al pueblo americano, asegurarse de que no haya recortes para el país. Pero algo que los republicanos debieran agradecer es que este proyecto de ley no incluyó los casi 106 mil millones de dólares que pidió el presidente Biden para Ucrania, Israel y la seguridad fronteriza. Recordemos que los republicanos querían separar la ayuda de Ucrania e Israel, ya que mientras muchos quieren continuar ayudando a Israel, han decidido detener la ayuda por completo a Ucrania. Después de esto, los republicanos molestos se reunieron con el nuevo presidente de la Cámara, Mike Johnson, el cual ahora prometió no apoyar otra medida provisional, pero que tenía que saber elegir las peleas que pudiera ganar y que no afectara directamente al pueblo americano. Sabemos que este cierre a quien solo afectaba era el país, los senadores, congresistas, los representantes. Ellos siguen cobrando su sueldo, pero iban a ser miles los que iban a tener que dejar de trabajar y muchos no iban a cobrar. El día de ayer, este nuevo líder republicano Johnson anunció su respaldo al candidato Donald Trump. Dijo que su enfoque innovador posicionaría a los republicanos de la Cámara para entrar en la lucha por recortes de gastos más profundos en el nuevo año. Así que él tuvo que hacer unas promesas de que sí, él iba a continuar luchando por recortes de gobierno, recortes innecesarios. Pero ya hay muchos republicanos que están molestos con él. Muchos republicanos se han mostrado escépticos de que hay un mejor resultado ahora el año que viene. Incluso el representante Chip Roy, que es un republicano de Texas, que forma parte del caucus de la libertad de la Cámara de Representantes, nos dicen que no contuvo su opinión sobre el proyecto de ley provisional y dijo que era una mierda. También dijo que le daría un poco de espacio a Johnson, que lleva solo tres semanas en el cargo como presidente de la Cámara, pero amenazó con tomar nuevamente el control de la Cámara si las demandas conservadoras de recortes no se cumplen en los próximos meses. Sabemos que este proyecto de ley ahora pasa al Senado, el cual será aprobado luego al escritorio del presidente donde él lo firmará y se evitará un cierre de gobierno. Pero a la vez hay otro proyecto de ley donde esta vez los demócratas del Senado lo bloquearon. Era un proyecto de ley bipartidista de ayuda a Israel que fue aprobado en la Cámara de Representantes. Así que a veces se aprueba un proyecto de ley en una de las Cámaras, cuando llega a la otra puede ser bloqueado. En este caso fue bloqueado por los demócratas luego de haber ya sido aprobado en la Cámara. Recordemos que los demócratas quieren la ayuda de Ucrania-Israel juntas, mientras que los republicanos solo quieren ayuda para Israel. El medio nos dice que los demócratas del Senado bloquearon el martes un paquete de ayuda independiente a Israel, encabezado por el senador Roger Marshall, republicano por Kansas, después de un largo debate en la Cámara. Marshall buscó el consentimiento unánime para la versión del paquete de la Cámara, que fue aprobada por la Cámara Baja con apoyo bipartidista el 2 de noviembre. Y asignaría 14.3 mil millones reasignados de fondos destinados al IRS en la ley de reducción de la inflación del presidente Biden. Así que lo que están diciendo es que todo ese dinero que Biden le envió al IRS de ahí sacar, para de ahí entonces enviarle a Israel, diciendo entonces que el IRS no necesita tanto dinero. Pero los demócratas rechazaron el esfuerzo porque el paquete no incluye ayuda a Ucrania. Como les dije, los demócratas quieren continuar ayudando a Ucrania. Los republicanos ya se cansaron de ayudar a Ucrania. Dicen, son miles de millones que ya hemos gastado. Esa guerra al parecer nunca va a terminar. Probablemente pierdan la guerra y nosotros perdamos el dinero. Un puñado de senadores republicanos argumentó que los dos paquetes de ayuda de emergencia deberían dividirse y votarse por separado. Aunque pasan tres cuartas partes del tiempo diciéndonos por qué deberíamos financiar a Ucrania. Nadie se levantará y dirá que no deberíamos financiar a Israel ahora, dijo Marshall el martes en una conferencia de prensa. Nadie tiene argumentos para eso. Parecen ser alérgicos a la palabra Israel. Llevar la financiación de Ucrania al pleno, votemos sobre eso. O sea, el senador está diciendo, vamos a votar entonces por los dos, pero por separados. Votamos por la ayuda de Israel y votamos por la ayuda de Ucrania. Donde él sabe que los republicanos van a votar en contra de la ayuda de Ucrania y no va a ser aprobada. A la vez de que la ayuda de Israel va a ser aprobada. Porque muchos demócratas, aunque quieren que las dos ayudas estén juntas, no le van a votar en contra de la ayuda de Israel. Marshall ha liderado la acusación contra la solicitud complementaria del presidente Biden de financiar a Israel, Ucrania, Taiwán y la seguridad fronteriza en un solo paquete. En cambio, está instando a los senadores a rescindir su apoyo al paquete y centrarse en cada tema individualmente. Si quieren votar por todo esto, pero individualmente no todos juntos como un solo paquete, porque muchos, como le dije, están de acuerdo a favor de algunas ayudas y en contra de otras. La mayoría de la conferencia republicana está a favor de la ayuda israelí, pero sigue dividida sobre el apoyo a Ucrania. El líder de la minoría del Senado, Mishmakano, expresó anteriormente su apoyo a un paquete de ayuda combinado y durante las declaraciones de Marshall en el Pleno del Senado solicitando el consentimiento unánime para legislación independiente, calificó el conflicto de Ucrania como un conflicto separado, no relacionado y sin final a la vista. Como lo dije anteriormente, muchos piensan que esta guerra no tiene final y que lo único que están perdiendo es el dinero. Yo creo que usted me diga su opinión en el área de los comentarios. Déjeme saber si usted cree que se está perdiendo mucho dinero enviando dinero a la guerra de Rusia contra Ucrania. Déjeme saber si ya usted cree que hemos dado bastante. Déjeme saber en qué se debe enfocar el gobierno. Si ya es hora de enfocarse en nosotros, en el pueblo, en el país, que actualmente estamos pasando por muchas necesidades, que por poco ocurre un cierre de gobierno. ¿Dónde es que está el enfoque del gobierno? ¿China, Israel, Taiwán o debería estar aquí en el país? Déjeme saber sus opiniones en el área de los comentarios. Yo continuaría actualizándome la información para traérsela a cada uno de ustedes según me llegue. Gracias a todos por su tiempo y recuerda que eres bendecido.